¿Acuerdo? Tras la reunión que mantuvieron Carlos Tevez y su representante con directivos de la AFA, el jugador retiró de la justicia ordinaria el recurso para que se le permita jugar en Boca. De esta forma, el delantero tendría chances de disputar la Copa Intercontinental en Japón. Gracias por ver el video.